Catedral permite crear nuevos tipos de liquidaciones. Desde el módulo Solos y Jornales, menú Archivos, ingresamos a la carpeta Convenios. Aquí encontramos tipos de liquidaciones. Vamos a ver que por defecto el sistema trae las liquidaciones normales y habituales, como aquellas que corresponden a los empleos mensuales, los quincenales o jornalizados, vacaciones, SAP y liquidaciones finales. Nosotros podemos ir agregando aquellas que vamos necesitando según los requerimientos de la liquidación en curso. Por ejemplo, vamos a crear una nueva, ponemos un código de identificación, indicamos el clase de liquidación, en este caso lo voy a crear como mensual, y vamos a liquidar un retroactivo, por ejemplo, de algún acuerdo que se terminó firmando a mitad de mes, pero que correspondía también pagar en el mes anterior y queremos hacerlo en un recibo aparte. Bueno, indicamos por ejemplo, o podemos indicar en realidad, si queremos que el tipo de liquidación traiga las novedades que hayamos cargado en el periodo anterior. Si va a ser la última liquidación del periodo, podemos decidir que chequee los topes mínimos de bases imponibles. Los empleados que va a afectar, por ejemplo, si queremos solamente aquellos que son jornalizados o mensualizados, o a todos los empleados, por ejemplo, una liquidación de vacaciones o final va a afectar a todos los empleados. En este caso solamente voy a trabajar con mensuales. Podemos tildar la casilla de verificación si queremos que los montos liquidados sean prorrateables en el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, y por defecto la liquidación viene habilitada. En caso de que no utilicemos más este tipo de liquidación, podemos deshabilitar. Bien, lo siguiente y lo más importante es definir en el convenio con el cual estamos trabajando qué conceptos queremos que se liquiden en ese nuevo tipo de liquidación. Podemos utilizar conceptos que ya están definidos o crear conceptos nuevos. Vamos a trabajar con el modelo mensual genérico, vamos a conceptos, y yo voy a crear para este caso uno nuevo. Va a ser de tipo remunerativo, por ejemplo, o no remunerativo mejor. Y vamos a poner acuerdo nuevo. Liquidaciones. Esto es lo importante, en la salapa de liquidaciones del concepto debemos tildar retroactivo. Pero como también quiero que este concepto luego se liquide en la mensual, vamos a tildar la primera opción que dice haberes normales, y en caso de que exista una liquidación final, también salga liquidado. Después vamos a configurar cómo queremos que se liquide ese concepto. Vamos a hacerlo sencillamente poniendo un 1 en cantidad. En valor unitario vamos a indicar un valor fijo, que por ejemplo va a ser de 2.500 pesos. Y en la salapa de importe vamos a indicar un cálculo o una operación, que va a ser cantidad por valor unitario, o sea el 1 por 2.500 pesos. Entonces aceptamos y queda creado el acuerdo nuevo. Si por ejemplo sobre ese concepto hay que liquidar algunos adicionales, o pagar algunos conceptos que ya se venían pagando, podemos ir creándolos y además indicando que se tiene que liquidar en este nuevo tipo de liquidación. Por ejemplo, yo puedo tomar un concepto ya existente y lo puedo duplicar. Supongamos que se debe liquidar la antigüedad, entonces podríamos copiarlo o duplicarlo en realidad, porque copiarlo es para pasarlo a otro convenio. Lo duplicamos, lo vamos a modificar, vamos a ponerle de tipo no remunerativo, y vamos a ponerle la antigüedad sobre no rem, por ejemplo, o podríamos poner sobre el acuerdo. En este caso vamos a liquidaciones, tildamos aquí que se liquide en el retroactivo también. Vamos a cantidad y vemos que toma la antigüedad del empleado, y en valor unitario vamos a cambiar cuál es el concepto que va a tomar. En este caso ya no va a ser sueldo básico, sino que vamos a seleccionar el acuerdo que acabamos de crear, para que tome solamente este concepto. Del mismo modo, por ejemplo, podríamos hacer con los aportes si corresponde. Podemos utilizar el mismo, o alguno que ya esté creado, por ejemplo este, no rem. Vamos a la salapa de liquidaciones, y siempre tenemos en cuenta de tildar el nuevo tipo de liquidación creado, si no, el concepto no se va a liquidar. Bueno, este concepto ya está configurado para que tome determinados conceptos, entonces vamos a agregarle aquí el que acabamos de crear. Vamos a tomar los dos, y ya tenemos preparados los conceptos que queremos que se liquiden para el tipo de liquidación retroactivo. Luego vamos a movimientos, yo ya tengo dado de alta el periodo, en este caso mayo, vamos a liquidaciones, y aquí para el mes de mayo vamos a buscar y dar de alta el retroactivo. Bueno, en este caso por ejemplo lo vamos a pagar el 20 de mayo, liquidar y pagar, y ahora vamos a generar el cálculo. Tenemos entonces aquí señalado el periodo primero, que es mes 5, retroactivo, que es el tipo de liquidación, y tenemos un empleado de ejemplo. Presionamos aceptar, aceptamos aquí, y nos sale el acuerdo nuevo, la antigüedad sobre ese acuerdo nuevo, y el concepto de aporte que también configuramos para que salga en este tipo de liquidación. Así nosotros deberíamos crear conceptos nuevos o utilizar algunos ya existentes, siempre tildando en la solapa de liquidación el tipo de liquidación donde queremos que salga este concepto. ¡Gracias!